La Universidad de México Instituto Tecnológico de Luz Arantieres ¡Gracias por ver el video! 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 mejores que habrán de representarnos a nivel regional y a nivel nacional. Muchas felicidades. En los Juegos Deportivos Universidad 2013, en su fase estatal, en las diversas disciplinas, protestan cumplir y respetar los reglamentos que rigen esta competencia, los principios básicos del juego limpio, el fortalecimiento de los valores deportivos de la disciplina, el esfuerzo, la lucha y la cordialidad entre adversarios, haciendo de estos Juegos un ejemplo de unidad y armonía para el engradecimiento de nuestro Estado. Si así lo hicieron, que nuestra sociedad y nuestros deportistas se los reconozcan, y si no, que se los demanden. Muchas felicidades. En las horas del día 20 de febrero del año 2013, declaro formalmente inaugurados los Juegos Deportivos de la Universidad 2013, en su fase estatal, exhortando a los universitarios a poner en alto, no sólo el nombre de las instituciones que representan, sino el nombre del Estado de Chiapas, deseándoles el mayor de los éxitos, y felicitando a cada una y a cada uno de los participantes. Muchas felicidades, enhorabuena, y que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias.